Alza en la mano todos los que a mí me pidían ¡Oye! 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 Yo estoy con un éxito más de mi compadre Borja Chávez Soy el Ángel, hermano Solviginia ¡Oye! 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 La idea perfecta Maestros Cumbia Cumbia ¡Oye! ¡Oye! ¡Yair Pelazas! Ven a bailar ya mi cumbia, ven a bailar mi calor Ven a bailar ya mi cumbia, ven a bailar mi calor Se viene desde Colombia, México, Argentina y Ecuador Se viene desde Colombia, México, Argentina y Ecuador Y esta es mi cumbia, ven a bailar Esos tambores, guaros, guen a bailar Armandito Ven a bailar ya mi cumbia, ven a bailar mi calor Ven a bailar ya mi cumbia, ven a bailar mi calor Se viene desde Colombia, México, Argentina y Ecuador Se viene desde Colombia, México, Argentina y Ecuador Y el saludo Para la hermosísima Elizabeth En Los Ángeles, California Ven a bailar ya mi cumbia, ven a bailar mi calor Esos tambores Los Ángeles, California Los Ángeles, California Los Ángeles, California Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Madonna ¡Gracias!